El Espíritu Santo 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 Amén. 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 Prometes respeto y obediencia a tu mismo, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí. Dios que comentó en nosotros la obra buena, Él mismo la lleve al gano. Y pongamos el asalto, a lo mejor de los candidatos al ministerio general de la alma de Dios. Amén. 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 La imposición de las manos es una manera de sobregar la benevolencia divina y penetrando en su interior la imagen de ella, el signo de la pasada divisa. Gracias. 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 La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Dios nos conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz sea contigo. Gracias. 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 Gracias.